¡Muy buenas! Bienvenidos al Mercado del Puerto, que es uno de los must, digamos, ¿no? Uno de los puntos imprescindibles turísticos de Montevideo. Bueno, me voy un poquito para atrás para girarme, para enseñarlo desde aquí, que hay una vista muy chula. A ver si puede apreciar, ¿vale? Que tiene ahí el reloj, bueno, aquí el cartel del Mercado del Puerto, pero ese reloj de madera es como súper curioso. Es muy alto, está todo hecho como una estructura como de hierro. La verdad que, bueno, es que es todo para perderse por aquí. Hay 200 millones de restaurantes, pero bueno, que son en su gran mayoría, diría que todos, ¿eh? Pero en su gran mayoría son parrillas, como por ejemplo, mira, aquí mismo estoy viendo una, que es esta. Aquí ahora mismo hay una sobredosis de carne brutal. O bueno, estoy viendo aquí otra. Me voy a acercar por este lado, a ver si se ve el fuego. Tiene el fuego bravo, ¿eh? A ver, os lo enseño. Ahí está. Dándole a tope, a la tira, al lomo, al chorizo. Bueno, aquí, por ejemplo, está parado. ¿Pero por qué? Porque han puesto pimientos. Que no se diga que no hay verdura. Que para los que somos más carnívoros, pues el pimiento a mí ahora mismo, en la ecuación, no voy a decir que me sobre, pero tampoco muero por él. Voy a meter por ahí, pero no hay salida. Entonces voy a dar la vuelta por este lado. Que también es curioso el reloj que enseñaba antes, que se medio veía un poquito en lo alto. Hay aquí una escalera, a ver si se ve, si se va a apreciar. Sí, está ahí el reloj. Y aquí está la escalera, que digo yo que si hay que arreglarle algo o así, pues pones una escalera de aquí abajo hasta ahí y luego tiras por arriba. Y aquí, bueno, es como decía, el típico sitio. Se me hace muy curioso que estando en el puerto, el mercado del puerto, cuesta encontrar en las cartas que haya algo de pescado. O sea, aquí es carne, carne, más carne y luego otra vez carne. E insisto que yo no me quejaré por eso. Y ahora vengo para este lado porque hay algunos restaurantes que son muy curiosos. Por ejemplo, este que está entero de madera. A ver si lo puedo enseñar y se ve. Ahí está. La verdad que es muy chulo. Bueno, y luego, por supuesto, pues estamos hablando de un sitio muy turístico, pues tiendas de recuerdos y demás. Pero lo que voy a enseñaros ahora, aparte de haber visto las parrillas y demás, os voy a enseñar el famoso chivito, que es como el bocadillo nacional de Uruguay. Y lo tengo aquí en esta esquina, están los compis, probándoles. Dicho, hay uno que no, pero lo podéis tocar. O sea, porque lo voy a enseñar y quiero que esté bien para poder verlo. Y está aquí. Vamos a ver que lo cojo. El chivito, que encima este chivito es chivitazo, vamos. Aquí está. Con todos ustedes, el chivito uruguayo. ¿Cómo te quedas? Es más grande que mi cabeza. Y yo tengo mucha cabeza. Las cosas como son. Bueno, ahí se ve que lleva la carne de ternera, creo que es lomo. Y luego se le echa el bacon. Aquí le dicen panceta. Lleva queso, lleva huevo, lleva tomate, lechuga. Alguna salsa por ahí. Patatas fritas, que no falten. Y bueno, que yo he llegado hasta este punto. Lo que no sé es por qué sigo hablando y no estoy comiendo. Porque me va a llevar un rato además. Amor, tío, a lo gratis.